Amigos, estoy por entrar a las minas de Tiza aquí en el estado de Tlaxcala, ¿sale? De manera completa ya está el video en mi canal de YouTube, Juanito Pliego, así es que ve, para que puedas ver cómo llegar a este lugar tan impresionante de manera natural. Ve, el día está perfecto, se está el cielo mega, mega, mega azul. Así es que te voy a dar un pequeño recorrido para que puedas ver qué tienen por dentro las minas de Tiza y los lugares que te puedes tomar fotos increíbles. Así es que ve a mi canal de YouTube, ya está de manera completa esta recomendación de cómo llegar, cuánto cuesta la entrada a las minas de Tiza, porque no es gratis, te cobran por entrar, es mentira de que no cobran. Ahí en la entrada hay gente que está cobrando, en el video ya está grabado cuánto cobran y todo para que te puedas enterar, ¿sale? Así es que ve a mi canal de YouTube y busca Minas de Tiza, Juanito Pliego, y ahí vas a tener de manera completa esta mega, mega, mega recomendación. Mira, te voy a llevar de carrera porque de verdad son pequeños videitos que estoy dejando de cómo puedes ver más o menos estas minas de Tiza. Son muchísimos túneles, de verdad que son muchísimos túneles, no te puedes perder, obviamente, pero sí tienes muchísimos túneles que recorrer aquí en estas minas. A mí la verdad me encantó, me encantó, me encantó el lugar. Ya me tomé muchísimas fotografías, bueno, me tomaron muchísimas fotografías. Los túneles están demasiado fríos, pero vale muchísimo la pena porque hay muchísimos ángulos donde te pueden tomar fotografías. Ya me tomaron fotografías aquí, ya me tomaron fotografías acá. Pero bueno, te espero en mi canal de YouTube para que puedas ver de manera completa toda esta recomendación de las minas de Tiza. Nos vemos. Bye, bye. No, 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 no